Éramos dos catalanes, dos payos, mucha gente decía, ande más estos dos. Acerca de 30 años la organización y yo eso no lo había visto nunca. Entonces queriendo ver a ese chico del que te hablamos. Fue una noche memorable. Aunque nací en Barcelona, mi casa estaba esperándome en Badalona. Era una familia humilde y trabajadora. Era divertido, era travieso, era tímido. Se encontró con que no sabía muy bien qué hacer a los 14 o 15 años. Voy a cantar aunque cante solo para media docena de personas. Lógicamente pues le faltaba tablas, hacerse. A mí realmente lo que me gusta es el escenario. Quise mostrarle a la gente que yo llevo 25 años en la música y celebro con mis compañeros mis primeros 25 años de andadura musical. Y el cielo roto, roto en el aire. Miguel Povera. Miguel Povera. Es el referente joven del flamengo contemporáneo. Casi todo lo que aborda lo hace con un talento y con la sensibilidad que siento. Yo creo que lo más bonito de un artista es hacer lo que le apetece en cada momento y Miguel lo está haciendo. Es un hombre que canta todo, lo canta todo bien. Es difícil escuchar a Poveda y no emocionarse. Cante lo que cante. Está él llegando a teatros y para gocerá. Tiene mucho flamenco y tiene mucha sabiduría en el flamenco y eso finalmente te llega. Es uno de los acontecimientos del flamenco en estas últimas décadas.